Buenos días. El Instituto de Geografía les da a todos ustedes la más cordial bienvenida. Esta es su casa, todos lo saben. Siempre nos da un gran placer recibirlos. Antes de comenzar, me permito indicarles que las salidas de emergencia se encuentran en la parte de atrás de la sala. Hay una tercera salida también en la parte de atrás de este lado. Y la ruta de evacuación es siguiendo el pasillo hacia la entrada del instituto por el lado derecho. Y el punto de reunión es en el estacionamiento en caso de algún evento previsto. Bienvenidos al segundo informe de actividades presentado por el doctor Manuel Suárez Lastra, como director del Instituto de Geografía de la UNAM, que comprende las actividades desarrolladas por el instituto durante 2017. Nos honra con su presencia el señor coordinador de la investigación científica, el doctor William Henry Lee Alardín. Bienvenido, doctor. Damos también la más cordial bienvenida a las directoras y directores de facultades e institutos que hoy nos acompañan y que algo tienen que ver con los resultados que ha logrado el instituto este año. Gracias por estar aquí. Damos la bienvenida a las directoras y directores del Instituto de Geografía de Administraciones Anteriores. Gracias, bienvenidos de nuevo. Nos da un gran placer contar con la presencia de nuestra investigadora emérita y doctora honoris causa por la UNAM, la doctora Atlántida Col Oliva de Hurtado. Contamos también entre nuestros invitados con el doctor Carlos Valdés, no ha llegado, y la doctora Tania Müller García, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que nos avisó que llega en unos momentos más. Gracias. Pues sin más, cedo la palabra al director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez Lastra. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por estar presentes en este segundo informe de labores. Quiero saludar y agradecer la compañía, primeramente del doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, a colegas directores y funcionarios universitarios y representantes de instituciones de gobierno y privadas con las que colaboramos, de la SEDEMA, del INEGI y de la Secretaría de Marina, a ex directores del Instituto, a nuestra emérita, la doctora Atlántida Col, y a todo el personal académico del Instituto, cuyo trabajo es la base del informe que ahora voy a presentar, a quienes nos ven vía internet, especialmente a los integrantes del personal académico que se encuentran en la recién inaugurada Unidad Académica de Estudios Territoriales Oaxaca, a estudiantes, personal administrativo de confianza y de base, amigos del Instituto. Este segundo informe da cuenta del trabajo académico del año de calendario 2017 y del trabajo de la dirección entre el primero de marzo de 2016 y el 28 de febrero de 2017. Quisiera primeramente rendir un homenaje a la doctora María Teresa Gutiérrez Vázquez, la doctora Mac, que recordaremos siempre con mucho cariño, además de sus múltiples aportaciones a la geografía. Ella fue directora de este instituto en dos periodos. Fue la primera geógrafa emérita en México, la primera doctora honoris causa geógrafa de nuestro instituto y la primera geógrafa emérita en el Sistema Nacional de Investigadores. Y si me lo permite, señor coordinador, le gustaría pedir a todos que nos levantemos y le rendimos un minuto de aplausos a la doctora Magdalena. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 La doctora Tere Sánchez es jefa del Departamento de Geografía Económica. Susana Padilla entró en lugar de la doctora Inés Ortiz, que se jubiló el año pasado. Es ahora la nueva jefa del Departamento de Geografía Social. Silke Cram es la jefa de Geografía Física y que por su reciente encargo como secretaria ejecutiva de la REPSA dejará este cargo y será ocupado previo a autorización del pleno del CETIC por el doctor José López. Y finalmente el doctor Jorge Plado es el jefe del Laboratorio de Análisis Espacial. Es de nuestra emérita la doctora Atlantida Col es la editora académica y ella también entró en sustitución del doctor José Luis Palacio, que ocupó este cargo hasta mediados del año pasado. Luis Iturbe es el jefe de la biblioteca. Luis González, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. Y Manuel Comi es secretario administrativo del instituto a partir de mediados del año pasado. El 2017 fue un año de importantes reconocimientos. Sin duda, el que el UNAM a través de los institutos de geofísica y de geografía haya recibido un reconocimiento público por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el trabajo en la homologación de los geoparques mundiales UNESCO, de la Mixteca Alta y de la Comarca Minera, merece una especial mención. Ese día en el Senado de la República el señor rector recibió dicho reconocimiento y es algo que por supuesto nos llena de muchísimas gracias. La doctora Atlántida Cole fue distinguida con el doctorado Noris Causa de la UNAM en una solemne ceremonia en el Palacio de Minería. Atlántida es y seguirá siendo un ejemplo a seguir y este es un reconocimiento del que también nos llena. La maestra Oralio Oropesa recibió el reconocimiento a Sor Juan Inés de la Cruz. El doctor Álvaro Sánchez recibió dos reconocimientos, un internacional como huésped distinguido en la ciudad de La Paz, Bolivia, y otro su trayectoria por la Universidad Autónoma de Guerrero. Y la doctora Clemencia Santos recibió un reconocimiento por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Al cierre de 2008, la planta académica del instituto era de 88 académicos, de los cuales 52 son investigadores, 36 son técnicos académicos. Tenemos actualmente 7 estancias postdoctorales y ganamos nuestra primera beca, este cátedra CONACYT del año pasado. Hay un balance de investigadores en los niveles de asociado C, titular A y titular B. Esto representa un cambio importante respecto a años anteriores, donde tenemos un mayor número de titulares B. Tuvimos el año pasado 3 promociones a titulares C, y es algo que aún se debe impulsar entre el personal académico, que se promueve esta categoría, porque sin duda tenemos varios candidatos que están listos para ello. En el caso de los técnicos académicos, esto se concentra en el nivel de titular B, y también se debe impulsar que se promuevan a este nivel de titular C. Hay mención también de tres investigadores titulados, jubilados, Terra Reina, María Inés Ortiz y el doctor José Lugo, que aunque optaron por el retiro voluntario, siguen siendo parte activa de la comunidad, colaboran en investigación, en publicaciones, pero a la vez han permitido que nuevos investigadores jóvenes se unan a la planta académica del instituto, y creo que este es el mejor de los dos mundos, porque nos quedamos tanto con la experiencia como con las nuevas ideas y nuevas tendencias. Sería también importante mencionar que cuatro miembros del personal fungen como directores en entidades universitarias o como funcionarios. El doctor Federico Fernández en DGESI, el doctor Aguilar como director de la sede de la UNAM en Londres, el doctor Javier Delgado en el programa de universitarios de estudios de la ciudad, y recientemente la doctora Silke Cram fue nombrada secretaria ejecutiva de la REPS. La edad promedio es de 54 años y se ha mantenido más o menos estante debido a la renovación de la planta académica. 42% de la planta está integrada por mujeres. Hubo una serie de movimientos del personal académico, tres promociones a titulares C, como del doctor José Luis Palacio, del doctor Galicia y de la doctora Irasema Alcántara, una promoción de investigador titular B de la doctora Álvaro Sánchez y otras dos promociones de técnicos académicos de Clemencia Santos a titular C y de Lourdes Bonines a titular B. Tenemos una nueva contratación de investigador asociado C y además, como les decía, recibimos nuestra primera cátedra CONACYT para la Unidad Oaxaca. Tuvimos seis concursos de oposición abierto, cinco de ellos son Cijas, uno de ellos, el de Enrique Pérez, no es Cija, una jubilación de la doctora María Inés Ortiz, quien optó por el programa de retiro voluntario. El 98% del personal está inscrito en el PRI-DE, 24% está en el nivel del PRI-DE-D, que sería excepcional, 42% está en el nivel C, que sería sobresaliente. En cuanto al SNI, el 92% de los investigadores están en el sistema. También tenemos tres técnicos académicos y dos post-docs en este sistema. Y al cierre de 2017, teníamos cuatro SNI nivel 3, que este año aumentaron a seis, pues la doctora Julián Bordeaux y el doctor José Luis Palacio también fueron ascendidos a este nivel. Y yo creo que es necesario seguir apoyando al personal académico para que él se consolide y se tengan los méritos para tener un mayor número de... La producción académica en los dos últimos años ha sido la más alta en la historia de los institutos. En particular, en 2016, hubo una cantidad sobresalientes de capítulos de libro, de mapas, debido a la publicación de la obra de Geografía de México, que coordinaron los doctores Moncada y López. Este año es el año con el mayor número de artículos en revistas indexadas de circulación internacional. El número ascendió a 75 artículos en el ICI y en Scopus. Nueve artículos en otros índices, 11 libros, 63 capítulos, 6 mapas, 14 informes técnicos y 9 desarrollos tecnológicos, entre los cuales se encuentran tres solicitudes de patente. Esta es la evolución histórica de los artículos indexados y, pues, este año se tienen 75, que son 11 más que en 2016. Si nos fijamos en la producción histórica por investigador de artículos en revistas indexadas, vemos que históricamente había habido una producción de entre 0.5 y 0.6 artículos por investigador. En 2015 hubo un claro punto de inflexión, donde se duplica la producción de este tipo de productos. Y en 2016 repetimos ese número, pero en 2017 la cifra aumenta a 1.4 artículos por investigador. Este me parece que es un claro indicador de que ha habido un cambio cualitativo en la forma de producción académica y que evidentemente se traduce en una mayor calidad, mayor visibilidad e impacto de nuestra producción. Más importante que el número de artículos, diría yo que es la tendencia ascendente en cuanto a la proporción de académicos que participan en este tipo de productos. 2017 nuevamente es la más alta de la historia del instituto, con 67% de los investigadores. Estos cuatro puntos porcentuales por arriba del 2016. Un incremento de 19 a 31% respecto a 2016. En el caso de los técnicos académicos de investigación, creo que esta es una tendencia que continuará siendo ascendente, aunque por supuesto tiene un límite cuando ya todo el mundo publica revistas. Pero quisiera hacer notar que para lograr estos incrementos en la productividad es muy importante la colaboración. Cada investigador que publica internacional reporta tres artículos al final del año y si vemos las coautorías, 30% de los artículos tienen coautorías dentro del instituto, 66% tienen coautorías con otras dependencias y solo hay cuatro artículos que tienen autorías únicas. Creo que este es un esfuerzo del personal académico que se debe felicitar, que se debe promover e invitaría a todos a participar en este tipo de publicaciones de manera colaborativa porque además ello promueve una geografía interdisciplinaria e integral. Tuvimos 55 proyectos financiados vigentes, 11 más que el año anterior. Históricamente habíamos tenido entre 15 y 20 PAPITs, este año tuvimos 29. Históricamente habíamos tenido alrededor de 11 proyectos con ACIT, este año tuvimos 15, además de que tuvimos otros 11 niños extraordinarios. Entonces, en ese sentido, este año fue un año sobresaliente en cuanto al número de productos en los tres rubros, de proyectos en los tres rubros. Sabemos que los financiamientos de PAPIT y con ACIT se han reducido por proyecto, sin embargo, habíamos recibido igual un financiamiento histórico de cerca de 4 millones para proyectos con ACIT, esta vez fueron casi 5, 5 millones de con ACIT históricamente, esta vez fueron 15 y de los proyectos extraordinarios representaron el año pasado 25 millones. Si vemos los proyectos con financiamiento externo y los dividimos en grandes líneas de investigación, tenemos una serie de proyectos que giran alrededor del cambio climático de los doctores Lorenzo Vázquez, Víctor Magaña, Irma Trejo y Ernesto Caetano. Otros relacionados a geografía urbana, del doctor Salinas, el doctor Aguilar y el doctor Javier Delgado. Una línea importante en el Instituto de Geografía y Turismo, tenemos proyectos del doctor Álvaro López y la doctora Alvarado. En la línea de investigación de geografía cultural, hubieron proyectos del doctor Gustavo Garza, del doctor Mendoza y de Federico Fernández, en proyectos que tienen que ver con vegetación, el pueblo de Galicia tuvo dos proyectos, y también tenemos una serie de proyectos que tienen que ver con desarrollo geotecnológico, de los doctores Jorge Prado, Estefán Coturier y el doctor Ruiz Chías. Proyectos que tienen que ver con geografía histórica e historia de la geografía, a cargo de la doctora Luz Fernanda Azuela, la maestra Igna Escamilla, el doctor José Omar Moncada, la doctora Luz María Tamayo. Y también proyectos que tienen que ver con migración del doctor Guillermo Castillo y de la doctora Ana Mendoza. Tanto la doctora Silke Cram, como el maestro José Antonio Quintero, y la doctora Clemencia Santos, José Ramón Hernández, Víctor Magaña, tienen proyectos que tienen que ver con manejo ambiental y ordenamiento territorial, que también es una línea muy importante en el instituto. Tuvimos dos proyectos de difusión y divulgación a cargo del doctor José Luis Palacio, uno relacionado al geoparque de la Mesteca Alta, otro relacionado a la revista cuando él era el editor. Y finalmente, un proyecto de geografía política en el que colabora la doctora Atlántida Col con el doctor Diego Balávez, el instituto de... En cuestión de proyectos de riesgos, los doctores Legorreta, Pilar Fernández, Silke Cram, Osvaldo Franco, la doctora Iacema Alcántara y María Teresa Ramírez tuvieron una serie de proyectos. Y finalmente, en geografía social y económica, los doctores Crespo, López, Echanove, Enrique Pérez y la doctora María Teresa Sánchez tuvieron también proyectos. Quiero hacer mención de una serie de proyectos que son importantes y notables. Primeramente, la certificación por parte de la UNESCO del Geoparque Global Mesteca Alta. Este proyecto está a cargo del doctor José Luis Palacio, pero también colaboran en ella, en él, la doctora Silke Cram y la maestra Alea Europeza, entre varios más. Y bueno, este es el proyecto por el cual la UNAM recibió, junto con el Marca Minera, el reconocimiento de la Comisión Permanente. Otro proyecto que me parece muy importante destacar es el Laboratorio Binacional para el Desarrollo del Geoportal de la Frontera Norte, en colaboración con la Universidad Estatal de California en Northridge, el cual coordina por la UNAM el doctor Luis Chías, en colaboración con el maestro Héctor Reséndiz. Este acuerdo se firmó en este auditorio hace unas semanas, en presencia del doctor William Lee y del doctor Kenoyama, Secretario de Desarrollo Institucional. Quisiera también hacer mención y agradecer a todos los que participaron en la recopilación y análisis de la información social relativa a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Este fue un proyecto en el que hubo una respuesta verdaderamente impresionante por parte de toda la comunidad del instituto que además de realizar esta labor de levantamiento se llevaron cerca de 7 toneladas de ayuda a comunidades en el estado de Morelos afectadas por el sismo y me gustaría hacer especial mención de la doctora Irma Trejo que incodinó estas salidas de campo y que además sirvieron para llevar la ayuda a la población afectada. Hay una serie de proyectos institucionales somos la entidad sede de dos nuevos seminarios universitarios el de riesgos socioambientales y el de geoparques y geopatrimonio este último en conjunto con los institutos de geología y en estos dos seminarios participan múltiples entidades universitarias que incluyen institutos centros facultades escuelas y programas participamos en otros tres seminarios universitarios el de patrimonio en el que participa la doctora Ile Alvarado el de envejecimiento en el que participa la doctora María Inés Ortiz el de emigración en el que participa la doctora Melisa Pardo durante el año pasado un grupo de académicos del instituto diseñó los tomos uno y dos de la licenciatura en geografía aplicada el grupo central está compuesto por la doctora Teresa Sánchez el doctor Aguirre el doctor Chías el maestro Quintero la maestra Oropesa el doctor José Ramón Hernández Carmen Juárez el doctor Propin y el maestro Héctor Reséndiz pero además en esta en el tomo 2 en la elaboración de las materias participaron cerca de 80 académicos del instituto la propuesta la propuesta de creación de esta licenciatura ya fue aprobada por tres consejos técnicos y en los próximos meses pasará por una serie de órganos colegiados los consejos académicos de área y la comisión de trabajo académica antes de ser aprobada en su caso por el consejo universitario finalmente también quisiera hacer mención de la coordinación académica de la exposición sobre riesgos que coordina la doctora Irasema Alcántara en donde participan 20 entidades de la UNAM y esta exposición la estamos haciendo de manera conjunta con la dirección general tenemos una infraestructura de datos espaciales del instituto UNIGEO que ya es funcional nuevamente este sistema se conecta con el portal de datos abiertos de la coordinación de colecciones universitarias digitales de la cual somos entidad participante a partir del año pasado en ese sentido quisiera agradecer a la doctora María Tila María por todo el apoyo que nos ha brindado y ahí bueno la primera colección con la que estamos participando son las fotografías de vegetación de Enriqueta García y Fausilio Miranda que la doctora Rosalía Vidal coordinó la digitalización también estamos escaneando fotografías aéreas llevamos 1.159 de una serie de 40.000 que estamos digitalizando en colaboración con el Instituto de Ingeniería y la idea sería también colaborar con mapas de la colección de la mapoteca tenemos más de 14.000 mapas finalmente está también la revista arbitrada de mapas Terra Digitalis que el señor coordinador vino a la presentación el día del eclipse y siendo astrónomo eso debe haber sido fuerte y difícil pero lo agradecemos muchísimo y bueno esta revista la estamos haciendo en conjunto con el Centro de Geosciencias el SIGA el Instituto de Geología el Instituto de Geofísica y en su diseño colaborado el maestro Javier Osorno y el doctor Estefán Coturero y finalmente estamos en constante colaboración con diferentes dependencias de la UNAM con información espacial del campus de CEU y de otros campus de la UNAM tanto en el aspecto de sistemas de información geográfica como en levantamientos aéreos y de drones en tercera dimensión creo que habría una serie de logros institucionales de los últimos dos años que habría que mencionar en primer lugar está la unidad académica de estudios territoriales de Oaxaca que se creó en conjunto con el SIGA y que fue aprobada por el Consejo Técnico de la Investigación Científica hace un par de meses ya se encuentra en funcionamiento en el Jardín Etnobotánico de la ciudad de Oaxaca actualmente están adscritos a la unidad dos investigadores uno de Geografía y otro del SIGA un catedrático CONACYT dos postdocs un técnico académico y en los próximos meses se adscribirá al menos a un investigador más y a un técnico académico y diría que las tres plazas de técnico académico son de nueva creación está también el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra el primero de marzo tuvimos la presencia del rector para su inauguración es un proyecto que fue aprobado por CONACYT en marzo del año pasado gracias a las aportaciones conjuntas de la UNAM de los institutos de geofísica del Centro de Ciencias de la Atmósfera el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología el Instituto de Ecología la Coordinación de la Investigación Científica y la Secretaría Administrativa de la UNAM la inversión inicial de este laboratorio es de 16 millones de pesos este año sabemos ya que se aprobaron 3 millones de recursos del CONACYT para la primera etapa de consolidación en conjunto que en conjunto con las aportaciones del consorcio tendrá una inversión adicional de 9 millones de pesos este año el laboratorio se encuentra en funcionamiento ya y brinda imágenes de satélite en tiempo real a instituciones como el Senapred y el Servicio Meteorológico Nacional lo cual tiene implicaciones en cuestiones de seguridad nacional para la prevención de riesgos en términos de las publicaciones del instituto se publicaron 6 libros en 2 de nuestras colecciones un atlas de inestabilidad de heladeras además de 3 números de la revista Investigaciones Geográficas que está indizada en escopos en el rubro de docencia el instituto es entidad participante en 3 posgrados en la geografía urbanismo y ciencias de la tierra y en la licenciatura de ciencias de la tierra este año se impartieron 133 cursos en 10 programas de licenciatura y 9 de posgrado así como 44 cursos en diplomados esto equivale a 2.4 cursos por investigador aunque ciertamente muchos de nuestros técnicos académicos también imparten clases es el año con la mayor producción de tesis y la mayor graduación de doctores en la historia del instituto tenemos 22 doctores graduados 24 tesis de maestría 32 de licenciatura y esto sucedió en 3 programas de licenciatura 9 de maestría y 7 de doctorado hay 347 estudiantes que visitan el instituto todos los días para participar en proyectos además de otros 47 becarios de servicio social en el caso de los estudiantes de posgrado estos están becados en proyectos de Conacito Papit mientras que en el caso de los de licenciatura tenemos 61 becarios que están inscritos ya sea en el programa de becas a la iniciación de la investigación o las becas McGregor esta última beca se le da a estudiantes para que terminen sus estudios de licenciatura y se gradúen con tesis tiene una tasa de graduación del 80% se llevaron a cabo 15 eventos de educación continua en tópicos que suelen estar asociados al uso de geotecnologías entre estos se llevó a cabo la 12a edición del diplomado en geomática que además se impartió de manera particular para el INEGI y para el Instituto de Geografía y Estadística del Estado de México el GESEM y este año veremos la posibilidad de convertir este diplomado en una línea para tener un mayor alcance de hecho este es un diplomado que tiene 210 horas si tuviera 10 horas más podría ser una especialidad entonces estamos pensando en la posibilidad de hacer una especialidad en geomática en conjunto con tuvimos 46 eventos de divulgación 71 de difusión que incluyen visitas guiadas días de puertas abiertas homenajes forums simposios seminarios el alcance de estos fue de más de 5 mil asistentes presenciales y en línea y diría que hay una serie de eventos notables por supuesto la presentación del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra hubo un conversatorio que organizó la doctora Iracema Alcántara posterior al sismo que se llamó Desastres Más Allá de la Respuesta que tuvo verdaderamente mucho impacto también tuvimos una conferencia de Derecho y Geografía en la que participó el ministro Cossío de la Suprema Corte y que organizó el doctor Omar Moncada estuvieron las presentaciones de los dos seminarios universitarios el segundo foro de datos abiertos del UNAM tenemos el fórum del Instituto de Geografía es un evento que prácticamente se hace cada mes y que ya tiene muchos años de hacerse se llevaron a cabo 10 y finalmente el homenaje a la doctora Marina Inés Ortiz el personal académico participó en 319 eventos de estos el 30% son internacionales se llevaron a cabo en 25 países y tuvimos 15 intercambios académicos tanto nacionales como internacionales el instituto pertenece a la red académica del Comité de Expertos de Naciones Unidas en el manejo de información geospacial global pero también en el capítulo de esta red para las Américas somos parte del GOES Rebroadcasting Group somos miembros del Comité Asesor del Proyecto Caribe del INEGI y somos miembros ya desde hace muchos años del Consorcio Internacional de Deslizamiento tenemos una serie de dependencias nunca habían todos los logos de dependencias tanto entidades de la UNAM como de fuera de la UNAM con las que tenemos fuertes vínculos yo destacaría a la Secretaría de Marina al INEGI la Secretaría de Desarrollo de Medio Ambiente de la Ciudad de México al CENAPREF y al Instituto Meteorológico entre otros es el mapa de la vinculación nacional e internacional este es de 2017 la idea es por supuesto irlo pintando cada vez más de amarillo ojo en términos de comunicación pues tuvimos 31 artículos en Gaceta es el año con mayor presencia en la Gaceta 20 boletines de la DG de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia o de Comunicación Social y esto repercutió en 355 menciones en medios tanto impresos como digitales el personal académico participó en 109 entrevistas en 8 ruedas de prensa tenemos presencia en redes sociales en Facebook en Twitter en Youtube y en Instagram el fanpage de Facebook de 2015 a 2016 aumentó un 50% el número de seguidores y de 2016 a 2017 prácticamente se duplicaron el número de los seguidores y el alcance de las publicaciones el año pasado fue de 12 mil personas tenemos 20 mil seguidores en Twitter también es una tendencia a la alza el año pasado tuvimos 87 mil impresiones por día de 20 mil tweets igual esta es la presencia internacional de las redes sociales se puede ver que tenemos una fuerte presencia en América un incipiente de presencia en Europa y la idea también por supuesto es seguir pintando este mapa la biblioteca del instituto es sin duda la biblioteca de geografía más importante de Latinoamérica es una verdadera joya lo que tenemos ahí esta biblioteca tiene 135 mil materiales y el año pasado se adquirieron 559 nuevos libros se realizaron un poco más de 7 mil lecturas en sala y 8 mil préstamos actualmente estamos en un programa intenso de digitalización del acervo ya tenemos 13 mil casi 14 mil mapas digitalizados en la plataforma Mapamex un poco más de mil fotografías aéreas digitalizadas y estamos colaborando en ese sentido con la Secur el presupuesto del instituto en 2017 ascendió el presupuesto institucional fue de 125 millones de pesos los ingresos por ingresos extraordinarios PAPIT con ASID por convenios ascendieron a 45 millones de pesos y eso es una cifra me parece que es importante por supuesto no se acerca a la facultad de ingeniería pero si es el doble que la UNAM en general y bueno particularmente 2017 fue un año con en términos de infraestructura se adquirió en los últimos dos años se ha adquirido una buena cantidad está crecido significativamente adquirimos la primera antena de recepción geostacionaria la antena OSR colaboramos con el instituto de ciencias del mar y lignología en la adquisición de una antena wind radio a partir de un proyecto del doctor Estefan Coturier se obtuvo una antena geonetcast la doctora Clemencia Santos a través de un proyecto de ingresos extraordinarios adquirió un sistema para medir resistividad del suelo también se obtuvo un penetrómetro a partir de un proyecto de la doctora Alcántara se adecuaron dos salas en el edificio anexo esto todo es el año pasado el año antepasado perdón se adquisicionó la librería se acondicionó la entrada del estacionamiento en conjunto con el instituto de geología y se hicieron dos salas y este año se adquirió la antena polar con un costo de 10.5 millones de pesos esto fue a partir de los ingresos por el laboratorio nacional en lo que participaron todas las entidades que les mencioné hace un momento la instalación de la NOT fue de 1.2 millones de pesos el equipamiento de la NOT fue una cifra similar y además a partir de un proyecto del doctor Leopoldo Galicia se adquirieron un automatizador autoanalizador perdón colométrico y un analizador de carbón orgánico el año pasado en el primer informe había dado una prospectiva y quisiera simplemente replicar esa diapositiva y decir en qué vamos y qué hemos logrado y en qué vamos en todo lo demás por supuesto ya les comenté que la certificación del UNESCO del Geoparque en Instecalta ya es una realidad la unidad Oaxaca del IGG con el SIGA en la unidad académica ya es una realidad el laboratorio nacional de observación de la tierra ya está en funcionamiento el laboratorio transnacional con la Universidad de California Northridge y a través de la sede de la UNAM en Los Ángeles ya también es una realidad la licenciatura en geografía aplicada ya está pasando por todos los procesos de los cuerpos colegiados entonces esperamos que este año esté aprobado en consejo universitario el nanosatélite en el que participa el doctor Prado este año se va a Hannover a la feria de Hannover a hacer una presentación y en este proyecto pues hay un gran interés por parte del INEGI y también estamos participando en ese sentido con el programa universitario del espacio del que somos entidad participante estamos desarrollando la estrategia para el uso de drones en conjunto con el CENAPRE y con el INEGI el laboratorio de geografía física y la relación con el laboratorio de análisis bioquímicos de la facultad de química que está aquí a un lado en ese sentido se ha avanzado mucho ya tenemos tenemos un acuerdo con la facultad de química tenemos un acuerdo con quienes trabajan en el laboratorio ya tenemos los planos de la remodelación tenemos un convenio una unas bases de colaboración con la facultad de química y la secretaria administrativa del UNAM ya nos entregó tres millones de pesos para hacer la remodelación del espacio en ese sentido permitiríamos que la facultad de química continúara ocupando una parte del espacio a cambio de que el instituto recibe el 50% del overhead de los proyectos y la parte que recuperaríamos la vamos a emplear para hacer el laboratorio de geografía hemos estado impulsando también una maestría conjunta con la universidad de Arizona a través de la sede de la UNAM en Tucson y en este trabajo en esto ha estado colaborando sobre todo el doctor Enrique Pérez ya estamos en las fases últimas y es muy posible que en la próxima visita del rector a la universidad de Arizona se pueda tener firmado un memorándum de entendimiento las dos salas de universum una es la de riesgos otra es sobre la ciudad de México la de riesgos está avanzando lo está coordinando la doctora Alcántara y la de ciudades justamente tuvimos una conversación el director de la DGDC y yo y quedamos que podíamos empezar ese proyecto una vez que termináramos el primero y finalmente está el Atlas de Centroamérica en conjunto con la sede de la UNAM en Costa Rica que es un proyecto en el que está trabajando el doctor Álvaro Sánchez y este año la idea es solicitar fondos a a PIT para llevar a cabo este proyecto entonces bueno eso es lo que nos espera en los próximos dos años de trabajo pero creo que es muy posible en todo eso estamos muy avanzados entonces finalmente quisiera hacer una serie de agradecimientos primeramente al rector Enrique Graue por todo el apoyo que ha brindado al instituto por supuesto al coordinador de la investigación científica William muchísimas gracias por todo el apoyo también hemos recibido un apoyo fenomenal por parte del secretario general el doctor Leonardo Lomeli que no llama el secretario de desarrollo institucional y también bueno tenemos una muy fuerte relación que ha crecido con la coordinación de humanidades entonces en ese sentido también me gustaría agradecer al doctor Alberto Vital quiero agradecer a todos mis colegas directores a todos los geos porque siempre están dispuestos a participar con nosotros pero también siempre nos invitan a participar y en los geos también incluyo al instituto de ciencias del mar que aunque es bio de corazón es más geo que otra cosa a todos nuestros socios amigos instituciones con las que hemos colaborado iniciado proyectos conjuntos especialmente la CEDEMA el INEGI la CEMAR el IMTA el CENAPREF y la Universidad Autónoma del Estado de México muy especialmente a Naxeli y Armando porque creo que muchos de los logros de este año hubieran sido realmente imposibles sin ellos a todos los jefes de departamento de laboratorio de unidades a Teres Silke ahora a Pepe a Inés en su momento ahora a Susana a Jorge a José Luis Palacio ahora la doctora Col a Luis Itorbe Luis González y por supuesto al licenciado Comi nuestro nuevo secretario administrativo quiero también agradecer a todo el personal administrativo de confianza y de base especialmente al delegado sindical Juan Carlos Vargas a Connie mi asistente a Leti Angélica al licenciado Pérez de la Mora cuya labor es esencial en la dirección y por supuesto a Ángeles que participó durante mucho tiempo como secretaria en la secretaria académica quiero agradecer también a todo el consejo interno por su apoyo y la dirección y su sabiduría a Laura a Diana a Raúl a Marco Leo y Jessy por todo el trabajo que realizaron para armar esta presentación y del informe de labores y a todos y cada uno de los miembros del personal académico por el entusiasmo que han mostrado por permitirme colaborar con ustedes pero sobre todo por el trabajo tan intenso que han llevado a cabo estos últimos dos años que es la base de todos los logros que he presentado en este informe finalmente este informe es el informe del trabajo de todos puedo decir que verdaderamente es un orgullo poder ser director del instituto escucharemos ahora al señor coordinador de la investigación científica el doctor William Henry Lee Alardín muy bien pues muchas gracias ¿está conectado Oaxaca? ¿eso dijiste al principio? ¿al principio? ¿sí? ah, ese es el eclipse sí, ya lo pusiste porque no lo vi el día que estaba yo aquí ¿no? bueno muy bien entonces si lo cierro va a desaparecer entonces no lo voy a cerrar muy bien pues muy buenas tardes a todas y a todos me da mucho gusto estar aquí de nuevo aunque es la primera vez que vengo a escuchar el informe del director no es la primera vez que vengo al instituto porque han hecho muchas cosas y entonces siempre me invitan y cuando puedo me da mucho gusto venir muy buenas tardes a todos quienes ya ocuparon la dirección antes de este instituto que nos acompañan a quienes ocupan la dirección de otro lugar a todo el personal del instituto por supuesto a los estudiantes a los postdocs a catedráticos a personal académico y de confianza y de base porque todo lo que como dijo Manuel se reporta aquí es lo que hicieron ustedes durante el año muchas felicidades por eso y a los invitados que también colaboran con el instituto desde otro lugar y hacen posible muchas de estas cosas también porque en colaboración siempre es mejor y sobre todo es más divertido y eso creo que vale la pena bueno me gustó el reconocimiento que se hizo a la doctora al principio yo tuve oportunidad de conocerla hace un par de años y pareció una persona encantadora pero no puedo decir que trabaje con ella pero muchos de ustedes sí obviamente y si estamos aquí pues es que es por lo que se logró antes de que llegáramos los que hoy estamos sentados aquí entonces me parece muy apropiado reconocer a la doctora que ya está con nosotros y a través de ella a todos los que también han contribuido al instituto y lo que es hoy el día de hoy cada quien recordará de alguna manera distinta su paso por el instituto pero siempre hay gente que afectó el paso por una institución a lo que tenemos hoy entonces creo que es muy importante que a través de ella recordemos también a todas esas personas a ver hay muchísimo trabajo sin duda yo en términos de proyectos que estaban un poco hacia el final bueno y algunos en medio del informe destacaría por supuesto la conformación del ANOT que tiene una relación con varias entidades tanto dentro como fuera de la universidad fue barriéndose safe a la última porque fue la última convocatoria que el CONACIT aceptó laboratorios nuevos entonces varios en la universidad entraron en esa el ANOT es uno de ellos y eso permitió que este año se pudiera volver a meter la solicitud que tiene el apoyo que ya mencionó el director entonces pues habrá que consolidar esa parte lo del geoparque creo que tiene una dimensión muy importante y también hubo algún evento aquí o dos ya no me acuerdo en el año además del del Senado y yo destacaría ahí que bueno se logró el reconocimiento se tiene una serie de acciones que hacer todos ustedes lo saben pero el esfuerzo que implicó durante muchos años hacer eso por la interacción social que requiere que la población local reconozca la importancia y el interés y que tenga la disposición de acompañar a la universidad en este procedimiento en uno de los eventos que hubo aquí y en el Senado acompañó al instituto gente de Oaxaca que estaba aquí porque le interesa porque le pareció que el instituto se lo tomó con seriedad que si no se lo hubiera tomado con seriedad el instituto no hubiera habido la posibilidad de hacerlo y ese trabajo solo se logra a nivel personal entonces creo que eso vale y eso toma años establecerse entonces no es ningún accidente que se haya dado que se haya reconocido en el Senado y los felicito y lo mismo para el de la la comarca minera eso implica una serie de tareas a futuro que habrá que darle continuidad yo estoy seguro que lo van a seguir haciendo bien porque si ya llegaron a estas alturas no veo por qué no va a ser así conté en la lista que puso el director cinco plazas de renovación de SIJA sobre un total de 88 de académicos pero creo que todas esas eran de investigación entonces eso es prácticamente el 10% de las plazas de investigación lo cual ya refleja una renovación importante que hay que seguir el programa de retiro voluntario sigue creo que es un acierto muy grande de la universidad y hay que seguir aprovechándolo y eso como siempre implica transmitir el conocimiento de los que están aquí ahorita a los que van llegando para que las cosas sigan caminando por buena vía y se los encargo porque es muy importante voy a hacer mi granito y luego les cuento a los directores una cosa me da gusto ver que los geógrafos están infiltrados por todos lados tanto a nivel de cancha como a nivel de dirección y funcionarios es importante y la consolidación académica del personal casi la mitad del personal está en los niveles de investigación está en los niveles 2 y 3 del ESNI me parece muy importante lo de la producción académica los felicito es una tendencia que veo que ya se reforzó el otro día ayer justamente le decía al director de química que presentó su informe también no más que ayer el cuarto que las tendencias que se ponen ya no se pueden echar para atrás entonces la tendencia de la publicación y de documentar en revistas arbitradas los resultados de la investigación que hacen ustedes ya tiene varios años recuerdo que la había presentado el doctor Moncada en su informe hace dos años y me da gusto ver que está reforzándose es una tendencia que empezó desde hace varios años con el trabajo de todos ustedes la distribución también es buena lo dijo el director y es muy importante porque nada más el número no es todo la distribución refleja que hay una colaboración y una dinámica de grupo en el instituto que creo que es muy provechosa en términos de los recursos obtenidos en el CONACYT pues ha sido un poco más complicado últimamente pero los números de proyectos PAPIT también reflejan un crecimiento y eso finalmente es lo que puede financiar el trabajo más de operación de ustedes de todos los días entonces que eso vaya creciendo es importante también es un argumento muy fuerte para reforzar siempre el programa lo cual siempre le da mucho gusto al doctor Arámburo entonces también encargo para todo el mundo el doctor Arámburo no está aquí pero luego le contamos los felicito quisiera aprovechar la oportunidad para felicitarlos a todos y agradecerles el trabajo que hicieron en respuesta al sismo los sismos de septiembre es una pues es lo que es la universidad y el hecho de que la sociedad lo vea creo que es importante no lo hacemos para que la sociedad lo vea lo hacemos porque así debe ser y siempre es mejor que la universidad esté en los medios así o asá bueno me entendieron los felicito por el trabajo para la licenciatura en geografía aplicada pasó por el consejo técnico hace poquito como lo dijo el director es muy importante me gustó muchísimo a mí el enfoque que tiene la licenciatura creo que cubre una necesidad que tiene la universidad y estoy seguro que va a ser un éxito eso junto con la participación de ustedes en la escuela nacional de ciencias de la tierra recientemente creada es una oportunidad de oro yo creo para que tengan una mayor incidencia no solo en la docencia sino en jalar a los estudiantes a hacer investigación la idea de la escuela está muy centrada alrededor de la propuesta que hicieron los institutos la tierra y biotierras este y y me parece que es una oportunidad de oro para usar mejor los recursos de los que dispone en la universidad y para tener un impacto mucho más fuerte sobre la formación de los estudiantes de licenciatura y lo que después en estudiantes de posgrado entonces ahí sí les pido que por favor se involucren y se tiren de cabeza en todo lo que tiene que ver con la escuela de ciencias de la tierra cuando arranque operaciones la creación de la especialidad pues ya es lo que sigue ¿no? ya ok y bueno me gustó el checklist de las palomitas entonces habrá que darle seguimiento cada año en los informes la geografía bueno digo a mí personalmente me gusta la geografía yo creo que es una disciplina con una profunda implicación social sin duda con todo lo que tenemos normalmente a disposición tecnológica la información que hay parece que la geografía no importa pero actuar así sería un error enorme la geografía sí importa importa de maneras cotidianas y importa de maneras estratégicas para el desarrollo de un país y creo que en la medida que conozcamos mejor y aprovechemos mejor la geografía de nuestro propio país estaremos mejor posicionados para hacer frente a retos que vienen de fuera particularmente ahorita pero siempre si uno reacciona a los retos cuando ya los tiene encima no va a estar listo para reaccionar correctamente nunca hay que estar listo siempre entonces conocer la propia casa en términos geográficos y sociales es algo que tiene que estar ahí siempre yo veo que lo están haciendo los felicito por eso y les invito a que lo sigan haciendo muchísimas gracias a todos y muchas felicidades bueno agradecemos a todos su presencia y terminando el evento vamos a tomarnos una foto en las escaleras que vienen del estacionamiento y después de eso hay misiotes en la terraza de la planta alta del instituto por favor no se vayan como somos muchos vamos a organizarnos a lo mejor por partes aquí en la en la explanada enfrente del instituto ahorita el fotógrafo nos irá guiando para la foto esta foto se va a incluir en el en la cápsula del tiempo es que el nombre yo le iba a decir arca del tiempo en la cápsula del tiempo que se abrirá dentro de 25 años cuando se cumplan los 100 años del instituto de geografía ahí van a estar nuestras fotos y muchos de nuestros trabajos y de nuestros objetos gracias los invitamos a pasar a la fotografía y no se vayan hay que ir a la planta alta gracias aplausos